La idea es que ya la teníamos desde el homenaje, es decir, teníamos la idea de hacer una serie de ciclos sobre los medios libres, porque estábamos convencidos y que marcaba un cambio, una rotura, una transformación lo que sucedió en ese homenaje. Ahora es más evidente que nunca después de la conferencia de prensa que da el sucomandante Galeano y entonces por eso se plantea esta idea de hacer estas mesas, esta es la primera mesa. El segundo criterio que usamos es, casi siempre los chilangos pensamos que todo el mundo cabe en la Ciudad de México y entonces invitamos a los medios libres de la Ciudad de México. Entonces la idea es, no, ahora cambiamos. Por eso invitamos a los compañeros de Puebla, de Coronango, invitamos a los compañeros de Zapatendo, de Jarrapa. La próxima semana vamos a invitar a los compañeros de Oaxaca y a los compañeros de Chiapas, de Radio Pozol, con los compañeros del 132 en la que huelga, y así vamos a ir invitando a los compañeros para que den su palabra. Bueno, fueron registrados 41 medios libres en la reunión, o sea que fueron registrados un chungo. Algunos, ahora sí dije, yo no los conocía, no tenía la menor idea que eran medios libres, pero bueno, ahí estaban registrados. Y la idea es que, por lo que nos cuentan y todo lo demás, casi siempre cuando los compañeros hablan, por ejemplo, yo no sé si les tocó la experiencia en la escuelita de los balances finales, cuando los compañeros hablan siempre dicen, bueno, nosotros somos poquitos, pero hemos hecho otras cosas, hemos construido esto y quisiéramos hacer más y no sé qué. Entonces es totalmente coincidente como hablan los medios libres, ¿no? Es decir, nosotros somos chiquitos, somos pequeños, todavía tenemos un chingo de trabajo por delante, tenemos que caminar a tal y tal cosa. Y yo les digo, a mí me encanta la frase esa de Arudati Roy que dice, lo pequeño es bello. ¿No? Porque lo pequeño es bello porque mucho pequeño hace una cosa muy grande. ¿No? Entonces, este, este, este pequeño tiene más efectividad que algo muy grandote, ¿no? Que casi siempre requiere de una burocracia para que funcione, ¿no? Alguien dijo, cuando hay una fila se necesita un policía, ¿no? Entonces, evidentemente sí, pues eso implica que es mejor. No digo que sea, vamos a cantar las loas a lo pequeño nada más así, pero un grupo cuando dice, yo soy pequeño, pero hago tales y tales y tales cosas, pues resulta que su pequeñez es totalmente relativizada, ¿no? Bueno, esa es la entrada, decirles que les agradecemos que estén aquí, que esté su casa, que el MIS se compromete en apoyarlos, y que por ejemplo, si sus productos, lo que ustedes hagan, sus pequeñas campañas financieras, todo eso, necesitan un lugar para venta, aquí está su lugar. ¿No? O sea, aquí los podemos ayudar, aquí les podemos ayudar a vender su material, y les entregamos lo que es el producto de su venta, ¿no? Hace poquito alguien sacó una cosa que decía, voy a compartir unas fotos. Y entonces eso yo dije, es que ese es el criterio, compartir, ¿no? Y entonces dije yo, pues compartir, 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 eso es el principio básico de la lucha en contra del capital. O sea, cuando las cosas dejan de ser propiedad privada de alguien, y las pone a disposición de los demás, para que los demás, no tan solo tengan el placer de verlas, sino las usen en el buen sentido de la palabra, pues están dándole la madre, aunque sea poquito, también poquito, al capitalismo. Y ahorita voy a entrar a esa, por deformación profesional, pues yo estudié economía, ¿no? Y yo sigo creyendo que Marx, desde el punto de vista de la economía, era un chingón, aunque en otras cosas, no comparto otras cosas, en la economía era un chingón. Entonces Marx decía, a primera vista, la riqueza burguesa aparece como una inmensa acumulación de mercancías, y la mercancía tomada aisladamente como el modo de ser elemental de dicha riqueza. Pero cada mercancía se presenta en el doble aspecto, de valor de uso y de valor de cambio. Yo creo que todo medio de producción, perdón, todo medio de comunicación comercial, o de paga, como dice su comandante Gaviano, es una mercancía, ¿no? Es una mercancía que tiene valor de uso y tiene valor de cambio. ¿Cuál es el valor de uso de la mercancía? Originalmente era dar información, ¿no? Ese era el valor de uso de la mercancía. El valor de cambio era que iba a ser comprada por alguien y que de esa manera los dueños iban a tener una ganancia. Lo que está analizando el su comandante Gaviano es que eso se cambió y que ahora pasa una paradoja en el capitalismo. El valor de uso de esta mercancía es crear no información, o sea, es ocultar la información, es velar la información, o es ponerla a medias, o es poner una nota y no darle seguimiento, o es esto que nos narraban los compañeros de Puebla de arrebatarles el derecho de lo que hacen, sobre lo que hacen. Entonces, esta mercancía ya no tiene el valor de uso que tenía antes, ¿no? Yo no sé, yo recuerdo cuando yo era joven y yo tuve la oportunidad de ir algunas veces a Nueva York, yo veía la ansiedad de la gente los sábados en la noche de comprar los New York Times, y todo el sábado en la noche y el domingo todo el día se ponían a leer el New York Times porque fácil eran 250 páginas, las que salían del New York Times el sábado en la noche y el domingo. Entonces, claro, uno no acababa de leer el New York Times del fin de semana, por eso no salía el domingo, sino salía el sábado y era para, por así que pasarse todo el día leyendo el New York Times. Entonces ahí podían leer sobre política, sobre no sé qué, ciencia, etcétera, etcétera. Bueno, eso desapareció. Y desapareció de tal manera que ahora el 17% de las acciones de New York Times las tiene Carlos Slim, que desde luego no es un experto en comunicación. Bueno, es un experto en negocios de comunicación, pero no es un experto en comunicación. Entonces el 17% de las acciones de New York Times las tiene Carlos Slim. Aproximadamente el 7% de las acciones de Televisa las tiene Big Dates. ¿A quién se las compró? ¿Quién se las vendió? Carlos Slim. Carlos Slim le vendió el 7% de las acciones a Big Dates de Televisa. Ahora recientemente el grupo Prisa de España que saca el país, que fue clave en la época de la transición del franquismo a la chingada, no fue nada fundamental. La transformación, un grupo mexicano compró aproximadamente el 23% de las acciones del grupo Prisa. ¿Quién es ese mexicano? Bueno, el dueño de OVNIBUS de México, el dueño de AEROBUS. Bueno, podríamos discutir si el transporte por carretera es un mecanismo de comunicación. Podría ser visto así, te comunica de un lugar a otro. Pero no tiene nada que ver con el criterio periodístico. Y entonces es dueño del 27% de las acciones del grupo Prisa, es decir, del país, y de Radio Caracol. ¿Qué es Radio Caracol? Radio Caracol, que aquí es la W, que aquí es XCW. Radio Caracol, en América Latina, es la radiogolpista de América Latina. Es la que trabaja con los sectores más de derecha de Bolivia, Venezuela, Brasil, Colombia, etc. Bueno, ahora el 22% de las acciones es de este señor que es dueño de OVNIBUS de México. Acaba de ser comprado el financiero. ¿Quién lo compró? Un cuate que hace 7 años estaba en la PGR reacusado de drogadicción y de venta de drogas. Este cuate compró el financiero y lo primerito que hizo fue correr a toda la sección cultural del financiero, que era, por cierto, la mejor sección cultural de los periódicos en México. Víctor Roura dirigía la sección cultural y había ahí un chingo de gente muy valiosa, muy buena, a Jorge Meléndez, esta Beatriz Sance, etc. A todos los corren. ¿Por qué? Y dijo la frase famosa, la cultura no vende. Entonces, como la cultura no vende, los correa a todos. Entonces, esto, lo que planteó su comandante galeano el otro día ahí en la realidad, de hecho, yo cito como que era una partecita que le faltaba al gran mosaico, al gran rompecabezas que han estado armando desde 1997, donde empieza a analizar los cambios del capitalismo. Y miren, esto no es cualquier cosa, yo les digo, compañeros, si ustedes revisen el texto de la Cuarta Guerra Mundial, revisen el texto de Siete Pensamientos en Mayo, revisen el texto de las Siete Piezas del Rompecabezas Mundial, y parece que está escrito ayer, parece que están escritos ayer. De hecho, él nos anunció que el Estado-Nación estaba desapareciendo. Y si estaba desapareciendo el Estado-Nación, pues, ¿qué pasa con los medios de comunicación? Pues, evidentemente, ¿qué? Tienen una transformación fundamental. No son los mismos medios de comunicación. Y ahí yo estoy de acuerdo con Javier, aunque hago un matiz. Yo no siento que el compañero, su comandante galeano, al estar criticando a los medios de paga, esté criticando al conjunto de los periodistas. Y, efectivamente, ahí hay gente extremadamente valiosa, ¿no? Los que se llaman periodistas de a pie, por ejemplo, ¿no? Son compañeros muy buenos, ¿no? Que se abriben que han un chingo, que han hecho cosas y investigaciones que realmente son para parar los pelos de punta porque van a hacer el seguimiento de los migrantes o toda la cosa de la droga, etcétera, etcétera, ¿no? No, son muy buenos. El problema es cuál es el sentido, la tendencia, efectivamente, la tendencia que se vive en los medios de comunicación. Y es esa tendencia la que es una novedad. Antes los periódicos servían, efectivamente, para informar. Ahora ya no. Ahora se escoge qué se informa y qué no se informa. Por ejemplo, ¿por qué López 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 no se daba el lujo de tener a Carlos Contimales, Elena C potencial y hasta Carlos Montemayor como comentaristas? ¿Le afectaba en algo que estuvieran ellos ahí echándose un rollo? Claro que no, lo vestía como plural, abierto, etcétera, etcétera. Entonces, esto ha venido cambiando Y efectivamente, uno de esos, como quien dice, en esta fase neoliberal del capitalismo, el objetivo es precisamente no informar. Cuando más se logra la anécdota, que se come todo el chistorete o la vulgaridad. Por ejemplo, acaba de salir la nota esta de los diputados panistas, que le tocaban los glúteos a unas trabajadoras sexuales. Y entonces, ¿qué hace, por ejemplo, La Jornada? Pues entrevista a los diputados del PRB. Y estos indignados dicen todas las cosas terribles que significa lo que hacen los diputados del PAN. Pero, ¿alguien puede pensar que los diputados del PRB no hacen lo mismo? Entonces, esto fue anunciado hace muchos años. Un gran, gran, gran teórico, que se llama Guy Debord, hizo un gran texto que se llama La Sociedad del Espectáculo. Y La Sociedad del Espectáculo ya anunciaba todo este proceso de transformación que se está viviendo, no tan solo en México, sino en todo el mundo. Porque, por ejemplo, este lema de que el que paga manda, yo no sé si sepan, pero salió en ocho columnas, en Le Monde, en el año 2009, Le Monde publicó El que paga manda. No era autocrítica. O sea, no era como decían, ni modo, los que los pagan manda. Era el señalamiento de que esta es la sociedad que se está viviendo. El que paga, manda. Y miren, quiero ponerle cuatro ejemplos de esta cuestión del que paga manda. Por ejemplo, son cuatro ejemplos, nada más. El 7 de agosto de 2005, en la portada del diario La Jornada, sale lo siguiente entrecomillado, en la portada, a todas las columnas que tiene La Jornada. Si están con ellos, no están con nosotros, su comandante y su gente mágica. Eso nunca fue dicho. Jamás. Yo recuerdo que hablé con Germán Berlinghausen, que había cubierto la sección, y le pregunté, ¿tú tienes grabado eso? Y me dice, no, eso no lo dijo. Ah, no lo dijo, pero está la portada de La Jornada. A partir de eso, todos los moneros y muchos editorialistas dibujaron a su comandante Marcos como Stalin. ¿Por qué? Porque decían, pues se dice él, si están con ellos, no están con nosotros, es el pensamiento de Stalin, que por cierto es reducido un chingo el pensamiento de Stalin, porque ojalá Stalin nomás no se siga, si no están con ellos, no están con nosotros. No, entonces, pero lo sacaron publicado. Entonces, en esa portada se dio el banderazo de salida para toda esta campaña de desprestigio. Las preguntas son lógicas. ¿Por qué poner algo que se sabe que es falso? ¿Quién lo decidió? ¿A qué interés él respondía? ¿Quién pagó para que saliera eso? Esa no es una decisión cualquiera, ¿no? O sea, sacaron una portada así, en el año 2005. El 21 de diciembre de 2007, en la portada del diario La Jornada, salen los siguientes. Peligra el proyecto rebelde. Dice, los zapatistas han prendido apoyo por su llamado a no votar en el 2006. Plantea John Berger. ¿No? En la portada de La Jornada. Al día siguiente, John Berger manda una carta que fue publicada, no en el mismo lugar donde había salido la calumnia, sino en el correo ilustrado. Ahí Berger decía, el miércoles pasado asistí al visito federal a una reunión donde, bajo los oficios de La Jornada, me dirigí al público acerca de mi reciente visita a Chiapas. Di testimonio de hechos de por qué más de 10 años he sido y soy simpatizante del zapatismo. Hablé de su importancia global en la lucha contra la nueva tiranía mundial del capitalismo. Pero, por encima de todo, hice un apasionado exhorto a la sociedad civil mexicana para que exprese su solidaridad con los zapatistas y actúe en consecuencia y de inmediato por el terrible peligro que pende sobre ellos a partir de este plan largamente preparado para eliminarlos. ¿Cómo es, pregunta Berger, cómo es que un encabezado de La Jornada que en forma de esta reunión indica que vine a criticar a los zapatistas y a su comandante Marcos? Bueno, John Berger es John Berger, ¿no? Entonces, otra vez, las preguntas no lógicas. ¿Por qué poner algo que se sabe que es falso? ¿Quién lo decidió? ¿A qué interés él responde? ¿Quién pagó? El 25 de noviembre de 2009, en el diario La Jornada, se publica lo siguiente. El diputado panista Trinidad Rosales Franco, quien encabeza dicha instancia legislativa, informó que el Congreso de Chapas recibió el pasado 9 de noviembre un documento firmado por los ciudadanos, David Gómez, Daniel Santís, Pablo Méndez, Moisés Carmona, Pedro Gómez, en su carácter de representantes y habitantes de la Junta de Buen Gobierno del Estado de Chiapas. Señaló que en escrito los firmantes manifiestan que ante la espera e incumplimiento de los aportes de San Andrés, han acordado como mexicanos que el Ejecutivo de Chiapas retome y cumpla los puntos que le competen de dicho convenio en el ámbito de sus atribuciones. En fin. Y le están pidiendo, dice Trinidad Rosales, en nombre de la comisión que encabeza el argumento, dijo que iban a visitar todos los caracoles y que habían sido invitados por la Junta. ¿Qué estaban diciendo ahí? Que en ese perení se habían rendido. O sea, que habían ido de todas las juntas y se habían rendido frente a la Cámara de Diputados y el Gobernador. Bueno, a los dos días, los cinco caracoles sacan un comunicado en la página del Lazo Zapatista y dicen esto es una mentira total, ni siquiera conocemos esos cuates, quiénes son los que dicen que son de las juntas de buen gobierno, pero dice, se ve que un diario que le gusta mucho el dinero está mal informando a la gente. Insisto, no es el problema nada más del que hizo la nota, es el problema del editor que lo publica, del que dirige el periódico, de quienes dirigen el periódico. Y claro, después la ignominia, y la ignominia es el 4 de mayo del 2014, el día de la jornada en su contraportada saca la nota sobre el enfrentamiento en un texto de Diego Enriquez. Y ahí sale una foto con unos lesionados de la ciudad histórica, con unos curitas aquí en la cabeza, y unas redes en la cabeza, supermadreados. ¿No? Cualquiera que vea una bronca entre picos sabrá lo que es una buena madrisa, ¿no? Entonces, no estaba para nada, no estaba para nada, se ve que estaba bastante estudiada la foto, ¿no? ¿Cómo llegaron esos periodistas ahí? Eran tres, era Freddy, el Universal, Montseo Zúñiga, el fotógrafo, y Enriquez. El gobernador del Estado les puso un carro, ¿sí? Antes de que sucediera el hecho, ¿sí? Y esa gente se movió hacia la realidad antes de que pasara el asesinato. O sea, ya sabían que iban a hacer lo que hicieron, ¿no? Era una, toda una cosa preparada. La jornada lo saca así, entonces parece una confrontación intracomunitaria, ¿no? Entonces uno dice, ¿por qué o a quién? No sé quién, no sé si fue, ahora aquí, no sé a quién echarle la culpa, si a Rami Chimía o al señor Van, Ben, o al Pisa, pero no sé quién sacó una cosa que era la nota que cobraba el gobernador del Estado a este, a este, a que pagara el gobernador del Estado la jornada. Bueno, yo la perdí en el Facebook por pendejo porque tenía toda la intención de guardarla y casi, casi que poner una, sacar un manifiesto con esa cosa, ¿no? Decía, más o menos, si no recuerdo mal, 23 millones de pesos mensuales. ¿No? Bueno, esto es el que paga manda. El que paga manda, pues obviamente implica el gobierno del Estado de Chiapas manda, ¿no? Y decide qué sale, qué no sale y cómo sale. Entonces, a eso, claro, algunos se pueden molestar, se pueden enojar, pueden decir, están haciendo campaña contra el único medio que saca cosas sobre el movimiento popular y todo eso y créanme, compañeros, esa historia yo ya me la conozco, ¿no? O sea, la vivimos por años, ¿no? Eso de, no ataques a este compañero porque beneficias al enemigo, ¿no? O sea, no hay que, no hay que decir que Iria ni un dada era un dictador porque favoreces al imperialismo. No hay que decir que Noriega era el traficante de drogas y que además era gente de la CIA porque afecta, digo, favoreces al imperialismo. pues no es cierto. O este criterio del mal menor, ¿no? Vamos años combatiendo contra el mal mayor y quien nos chinga es el mal menor, ¿no? Entonces, lo que está describiendo su comandante Galeano es este proceso de fragmentación de la comunicación porque el neoliberalismo tiene como religión la fragmentación, fragmentación de las relaciones laborales, fragmentación del comercio internacional, fragmentación de las relaciones internacionales, fragmentación de la vida comunitaria, fragmentación de la vida campesina, fragmentación de la comunidad indígena, fragmentación de la información, fragmentación de la vida, ¿no? ¿Qué instancia es eso? Fragmentación de la vida. Entonces, frente a esa fragmentación de la vida, lo único de lo que se puede invasir para la información, pues es efectivamente los medios libres. y ahora sí que no es porque digamos ni modo, no nos queda otra, ¿no? Son los medios libres, no, es porque lo han venido construyendo por años con ese esfuerzo pequeño, modesto y todo lo demás, pero que es fundamental, que es, y además, ¿saben qué? Con un chingo de humor, ¿no? Porque esa es la otra cosa, ¿no? Cuando uno lee los análisis teóricos que salen en los periódicos y revistas, lo primero que da es hueva, ¿no? O sea, empieza uno a bostezar y todo eso, ¿no? Eso no tiene que ver con que si es riguroso o no la investigación, el problema es cómo lo presentas, ¿no? ¿Qué es lo que dices? ¿Qué idioma usas? ¿Qué lenguaje utilizas? ¿Cómo te comunicas? ¿Qué formas de expresión? ¿Qué es lo que haces, ¿no? Para que la gente entienda, etcétera. Y el problema que hay es que hay un proceso, perdónenme que lo decía tan crudo, de pobreza intelectual inclusive en los grandes intelectuales, ¿no? Hay un proceso de, antes les decían proletarización del trabajo intelectual, yo diría lumpenización del trabajo intelectual, ¿no? O sea, hay una caída del trabajo intelectual y ese es uno de los retos para los medios de ellos, porque en última instancia es un trabajo intelectual, pero ¿cuál es la diferencia clave entre un medio libre y un medio de paga? Por cierto, que uno se enojó y dijo, no nos digan medio de paga, díganos medio comercial. Y si quieren, o sea, yo no, yo no, no cobro clases de economía política, pero puedo dar una pequeña plática sobre qué es el capitalismo comercial y verán que es peor que medio de paga, ¿no? En fin, es un autobol, pero si quieren, está bien, no hay bronca, medios comerciales. Entonces, esta gente, hay una diferencia fundamental y tiene que ver con valores de uso y valores de cambio. El medio libre, en el medio libre, el valor de uso es infinitamente más poderoso que el valor de cambio, porque el valor de cambio no existe. mientras que en los medios comerciales o de paga el valor de cambio determina la existencia del valor de uso que puede ser o informar o no informar o informar a medias. En los medios libre, no hay valor de cambio, o sea, no hay valorización del valor, ¿no? Por lo tanto, lo que se hace es producir valores de uso, que es producir vida, ¿no? O sea, están produciendo cosas que tienen que ver con no la ganancia, no la fetichización, no la enajenación, no eso, sino es así informando. Puede ser todavía reducido, puede ser a lo mejor el sub, que siempre es un poquito sardónico y se burla de todos nosotros, pues dice, a lo mejor todavía no saben redactar muy bien, ¿no? Pero, ok, esos son pecados menores, ¿no? Son pecados menores eso de si sabes redactar o no sabes redactar, ¿no? O la ortografía o todo eso, ¿no? Pues en última instancia yo apoyo, apoyaba a García Márquez que decía que había que mandar a la chingada las reglas ortográficas y la vida sería bien sencilla, Facilísima, ¿no? Facilísima si se mandaran a la chingada de las reglas ortográficas, ¿no? Pero bueno, el caso es que este punto es un punto esencial, al momento que un medio libre adquiere valor de cambio, dejó de ser medio libre y se empezó a convertir en el que paga, manda, ¿no? Entonces, esto es un oximorón, ¿no? Tienen que sacar mejores medios libres sin vender su alma al capitalismo, ¿no? Incluso, ya no digamos al capitalismo que vendía yo Carlos Slim, o no, 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 al cual es el que les dice pero siempre y cuando me dejen un mes, alguna vez al mes hacer un spot sobre el PRB, ¿no? O sea, eso es vender tu alma, ¿no? Y desde Fausto de Goethe para acá sabemos que vender el alma está cabrón, es una de las cosas más terribles del mundo, ¿no? Entonces, esta es un primer, esta es una primera cosa fundamental y el reto de los medios libres es el reto de todos nosotros, es el reto de todos los colectivos de la sexta, ¿no? No hay nada más de ellos, por eso nosotros lo que tenemos que hacer es ahora sí que ser como una especie de casamata, ¿no? crear casamatas para los medios libres, ¿no? Es decir, crear como especie de trincheras en la que los medios libres puedan cuarecerse de vez en cuando cuando lo necesiten, ¿no? Crear esos elementos de apoyo, ayudas y solidaridad para que no se sientan abandonados en los momentos más complicados, ¿no? saber que existen sus compañeros de la sexta que están puestos a trabajar y a luchar junto con ustedes, ¿no? Así sea lo más arriesgado que haga, incluso así no estemos de acuerdo con lo que están haciendo, ¿no? Que también puede ser. Entonces, esa idea de crear casamatas para los medios libres no es una cosa que sea pequeña, es una cosa fundamental, más por los retos que tienen en el frente, ¿no? Entonces, el resto es, desde mi punto de vista, pues eso, esta idea de compartir, 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 donde los medios libres sepan que lo fundamental, como también es fundamental para la secta, los colectivos de la secta, es saber quién es el sujeto, el medio libre o el que lucha. ¿Quién hace el diagnóstico? ¿El medio libre o el que lucha? ¿Quién tiene el crédito? ¿El medio libre o el que lucha? Entonces, ¿para qué sirve un medio libre? Si todo esto, la respuesta es el que lucha, ¿no? Porque el sujeto es el que lucha, ¿no? El que hace el diagnóstico, así después nosotros tengamos que reflexionar críticamente sobre él, pues es el que lucha, o sea, esos famosos 29 espejos que hicieron los compañeros ahora en la realidad de lo que pasa en el país, pues es una demostración de cómo se hace una elaboración desde abajo, ¿no? O sea, no hubo un intelectual que escribiera ahí, dirigiera y pusiera, son esto las formas de ataque y todo lo demás, ¿no? Ellos lo hicieron, los compañeros del Congreso Nacional Indígena y del CTL, nos dijeron, estos 29 espejos son fundamentales porque son los elementos de destrucción del país y los elementos de resistencia, yo diría, pero eso es una cosa a demostrar, falta el espejo 30, ¿cuál es el espejo 30 para mí? Las ciudades, ¿no? O sea, en las ciudades también están, o así que, o sea, cada vez que uno cruza la Ciudad de México y ve todas las cosas que cada año tienen que abrir la misma calle al mismo tiempo porque se está haciendo la revisión del presupuesto y tienen que de alguna manera justificar lo que no hicieron en ocho meses, nueve meses y entonces abren la misma calle, el mismo pinche hoyo y todo lo demás y uno se tarda no sé cuánto tiempo y entonces todo eso tiene como repercusión que el tiempo libre se va reduciendo hasta hacerse inexistente y si entendemos que la lucha fundamental del ser humano es por la hueva, ¿sí? O sea, la lucha fundamental del ser humano es por el tiempo libre, ¿sí? Porque además se podría de la manera más sencilla porque hay tal avance tecnológico que el ser humano podría trabajar nada más dos horas o una hora y no habría ninguna alteración de la producción, ¿no? Entonces, si entendemos que el problema fundamental es el tiempo libre, lo que se hace en las ciudades es que nos impiden tener tiempo libre porque nos impiden pensar políticamente, nos impiden organizarnos con otros, nos impiden la vieja tradición que viene desde los ancestros de los cromayones de platicar, ¿no? Porque lo que menos se hace es platicar. Entonces, en este caso pues lo que yo creo que es fundamental es que se entienda que el medio libre es un vehículo por donde transita la otra información, la que no sale más que de retilón en los medios de paga cuando estalla una lucha o cuando hay muchos muertos, la otra información la que se construye día a día en las comunidades, barrios, colonias, escuelas, esquinas, linfones, etc. La que es compa, no porque esté de acuerdo o sea militante, sino porque decidió, parafraseando a José Martín, echar su suerte con los pobres de la tierra, los que más allá de ideologías ubican su geografía y su calendario con los más explotados, los más oprimidos, los más calumniados, los más humillados, los más despreciados, los más sorprendidos y todo sin perder el humor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!